¿Qué es la actividad en diputados? Muy bien, vamos a más información, dejamos de hablar de ANSES y vamos a hablar de la actividad en diputados, precisamente porque, bueno, allí, ante las comisiones correspondientes, precisamente organismos de derechos humanos, están analizando, debatiendo en un plenario que está relacionado para evitar la violencia institucional. ¿De qué hablamos? Y de que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad o las fuerzas penitenciarias puedan excederse en muchos casos y por eso este plenario. Se lo contamos así. Hemos convocado a diferentes organismos de derechos humanos. La intención es que podamos tener un debate serio, entendiendo justamente la importancia que tiene para nuestra democracia, que nuestro Congreso esté debatiendo este tema. Y es importante también remarcarlo en este momento con un apoyo muy importante del Ejecutivo para poder avanzar en estas discusiones. Celebramos que justamente se avance desde el Congreso de la Nación en una ley para la prevención y rendición de cuentas de la violencia institucional cometidas por fuerzas policiales de seguridad y servicios penitenciarios, sobre todo con el eje integral desde la prevención, la capacitación, el acceso a información, rendición de cuentas y acompañamiento a víctimas. Entendemos que es una muy buena iniciativa y entendemos que también va acompañada de otras políticas como la resolución 32 de este año del Ministerio de Seguridad para la implementación de un sistema de reentrenamiento de las fuerzas de seguridad en los próximos tres años. Subrayamos la importancia de la periodicidad de estos reentrenamientos. Y en este mismo sentido, reforzar también, cuando se habla sobre la agenda de transparencia y de acceso a la información pública, que se garantice también a la sociedad civil el acceso a la información judicial ante casos de violencia institucional, por supuesto, siempre y cuando la publicidad no ponga en peligro el descubrimiento de la verdad. Celebramos que la lucha contra la violencia institucional sea una política de Estado en Argentina.